Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en CheckOnline chicos, vamos a continuar con nuestro episodio de Mass Effect Disculpen si me quedo callado, pero es que... Estoy... Tengo que cambiar uno, probablemente sea... Entonces... Entonces tengo ahora... Tengo otro poder, que le acabo de dar, o sea... Environment check. Temp... Purchases are within acceptable parameters. Live support at 100%. Acá no tienen balas, fíjense. Me tiré todas las balas que había. Voy a bajar, porque... Acá había un sitio que no podía entrar igual. Tenemos que salir de esta zona de calor. Está lleno de sitios donde uno se puede curar y todo, porque claro, yo creo que es tan complicado este sitio... En serio, es tan complicado, tan difícil, que... Bueno, es complicadísimo, yo no sé cómo sobreviví a... A ese ataque, bueno... Que te encierran en un círculo... Bueno, es... Pero es preferible estar encerrado ahí, o estar... No sé si es preferible, tal vez estar en una zona abierta más amplia... Con defensa sea un poco más fácil. Los voy a probar... Voy a probar esto... A ver... Hijo de tu madre... Esta hueá es increíble... Ahora se rumorea de que yo tengo que ir a hacer una misión a una base que... Que... O sea, según todos dicen que es una locura ir... Y entrar... Esto... Esta misión la tenemos hace mucho tiempo, o sea... No es una misión... No sé qué hace el mouse al medio... Es una misión... Bueno, les digo que tiene mucho tiempo... Que no la he hecho... Pero... Dicen que fue una locura... O sea... Si es... Si es una locura... Debe ser peor que esto... Supongo... Es que ese tipo... Si es una bestia... Es que ese tipo... Ese tipo es una bestia, en serio... Enseguro... No sé... No sé... No sé... No sé... Si es un troll... No sé... No sé... No lo sé Pero necesito a Liam Que me ayude Bueno, no veo ni una wea Nada No veo nada Ahora sí Sino que No veo nada Y como que de repente Veo pasar cosas Y digo Qué verga estoy viendo Estoy mal yo No sé qué verga Como no veo nada Yo creo que se recargan Como les digo Después de que Se acaba la batalla Hola La desperdicia No sé Mirá Hasta el momento No se han cargado Deberían cargar Me dejaría mal gusto Si le di Le di Ah, no Ok Se cargan aquí En esas zonas Ya entendí Fíjense Ahí ya me la jaste Tengo dos El crogan es Una pendejada Y me decía Misión opcional Tengo todas Tengo todas Todas esas bodas Que están acá Son las misiones Completas Son millones Hay demasiado Ahora Aquí parece Que ya no queda Nada Pareciera ¿No? Entonces podría Tal vez Irme acá Arriba Irme acá Sacar Un par de cosas Fáciles Que hay ahí Ahora No he revisado Acá arriba Bajé Simple y llanamente No O sea Reírse allá No Pero creo que acá no Sí Aún hot Un solo Cuadro Me dice Tu inventario Está lleno Tienes que destruir Alguna Imbecila No me voy a quedar Con A mí Lo personal Creo que Me quedaría con Eso Esto es común No Con tirador Yo no soy Así que No 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 Gracias por ver el video. 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 It's amazing, isn't it? When it's not about to kill us. It's amazing, isn't it? When it's not about to kill us. It's amazing. It's amazing. Now, what bad of that missile... It's amazing. 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 I don't know if he got it. Oh, weón. ¿Qué haces allá arriba, weón? Entonces, si no se ha marcado, es porque hay algo más. Ahí sí. Ah, pero hay unos que no se pueden marcar. ¿Qué hicieron? Nos prometimos una casa pre-flap exactamente así después de la entrada en Corral. Vamos a llegar, ¿no? Voy a poner el vehículo adelante. No voy a llevar a la puerta. ¡Pero de la puta! Murió tu jefe. ¿Pero dónde hay? No veo. ¿Qué onda, mi? ¿Qué onda, amigos? No veo. Oh, salió ahí la arena. Ok. No veo. No veo. No veo. No veo. Gracias. Bueno. Eucharchy. Maps. Ideal. Cuatro. Si, si podamos sacar un chute, estará bien. No supongo que pudieras llamar para ayuda. Claro. Sam, reláe esta localización a la Tempest y los enviárselo un chute. Acabo, Pathfinder. La ayuda está en el camino. Esperaremos aquí hasta que la camisa llegue. No esperamos que salgamos a más problemas. Muchas gracias. Un punto de criocápsula desbloqueado, bueno. Puse mi vehículo adelante para evitar heridas frente a ellos, por decirlo así. Wow, es un mundo grande. Voy a ir acá ahora. Suministro médico. Creo que... Es el último. Si, son tres. Ya, pero si es ahí, después lo puedo ver. No, ahora. ¿Qué significa eso? Es solo una teoría, pero creo que algunas personas son más susceptibles a complicaciones... Deja, este área puede ser minada para recursos. Usted puede extrañar minerales con su interfaz de minera. ... ... Lo estoy grabando Porque No estamos hostiles Por favor no disparen Habla 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 ¡Suscríbete y matando! ¿Qué plan es tu? Primero, tenemos que mover. Esta abierta es pequeña y no puede ser fortificada. Otra gana ha tomado a la base cerca de 20 minutos de aquí. Es un buen diseño que no saben cómo usar. Los idiotas tomando las paredes por un malo. Si nos ayudamos a cerrarlos, creo que nos vamos a hacer bien. Voy a ver lo que puedo hacer. Gracias, Pathfinder. ¿Algo más que necesitas saber? Puedes preguntar. Tú y tu equipo no son tan violentos como los demás. Desde el principio, Elodin estaba hablando de cuánto poder de fuego tuviste. Si tienes poder de fuego, puedes tomar lo que quieres. Resultó que muchos de ellos usaron sus armas para obtener más grandes armas. Finalmente, tuvimos que volver a pensar sobre lo que realmente quería aquí, y cómo llegar a llegar. Acabas que no era el único. ¿Por qué viniste a Elodin? Seemed como una buena idea en el momento. Sí, sé, no lo sé. No lo más inteligente. Qadara bothered some people. Sloan muscling her way into Angara territory. I guess some of us wanted to start with a clean slate. Too bad I got shit on so fast. Ooooooo. If you manage to get a fortified base, what then? Trade, hopefully. We know the Krogan are out here. Once we're set up, we'll try to make contact. Maybe if we're really successful, the other exiles will come around and join us. I just know that anarchy is unlikely to get us very far. We need people working towards the same goal. Sounds like you're setting yourself up as leader or perhaps warlord. That's the problem with organization. Someone needs to organize. Often takes a forceful personality. The beginning's always hardest. And once you have a long foundation, that's when you ease up. Learn to survive before working on quality of life. You know what I'm saying? Nothing else right now. I'll head out. All right. I'll keep you. Entonces, ehm... Salió otra misión. No va. Solo para saber dónde queda, porque no sé dónde chucha queda, la verdad. Dice un fuerte a 20 kilómetros. ¿Qué es la mierda del mundo? Bueno. Yo creo que es más de 20 kilómetros. No sé, güey. Bueno, pero está marcado en el mapa. Así que no... No hay gran problema. Sí. Aún caliente. Ya estamos con el tiempo. Y tengo que, la verdad, darme la vuelta a todo esto. Está del otro lado. El... Está del otro lado. Hasta aquí. Darme la vuelta. Vamos a ver. Yo creo que sí alcanzo a darme la vuelta, la verdad. No sé cuánto me demore, pero... Creo que sí alcanzo. Yo creo que el fuerte que me enfrenté... En el episodio anterior, creo que ha sido lo más fuerte que he visto. No creo que me encuentre con un fuerte mayor que ese mismo. O tal vez, no sé. Pero para el nivel que tengo, que soy nivel 34 creo que es. Me equivoco. Es bastante. Ahora, no me quiero caer. Así que... Comprenderán de que... Tengo que tener cuidado. Yo miro para allá porque veo la pelota. Hola. Comprenderán de que me voy a la pelota. ¡Como! 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 Ya estamos con el tiempo así que voy a aprovechar de hacer esta última misión Me tuve que dar la vuelta completita a todo A llegar acá Si se dan cuenta ya está marcado como recogido Entonces ahora los grandes puntos de encuentro que tengo son simplemente por acá Entonces probablemente me va a meter por aquí yo creo ya en el próximo episodio Pero ya saben chicos suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video Hagan clic en la campana arriba para que les lleguen las notificaciones Y compartan el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!